...de su tía, los detalles, en el siguiente informe. Conversaban tranquilamente en una esquina, cuando una mototaxi hizo su aparición y sin mediar palabras, selló un nuevo asesinato por encargo, esta vez en San Juan de Miraflores. Bajó un joven y comenzó a disparar, pa, 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 pa. ¿A los que estaban sentados todos acá? Sí, eran un grupo de cinco personas, más o menos, cinco jóvenes que estaban acá. Como consecuencia, uno de ellos falleció en el acto, a escasos metros de la vivienda de su tía. Otros dos sujetos fueron víctimas de las balas y fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Están estados sentados esperando a la mamá que les fue a traer la apoyada. Ellos han venido y les han cerrado por la entrada de atrás y por la de acá, y se han bajado y le han disparado. ¿Me entiendes? Los han disparado a todos, así a quemarropa, ¿me entiendes? A lo que encuentren. Los otros chicos se han corrido y los han agregado. Igual, los han disparado, están en el hospital. Fue su propia tía la que señaló que Jordan Alexander Córdoba Timaná recién habría vuelto a su barrio luego de una larga estancia en un país extranjero. ¿Anteriormente su sobrino ha tenido de repente algún inconveniente con él? No, por lo que él no ha estado acá. Él vino acá. Él tiene tres semanas que recién vino de viaje, ¿me entiendes? Ya, no, él es peruano, sino que estuvo de viaje en otro país. Él no ha estado acá. Sin embargo, todo parecería indicar que ese exilio al exterior fue más bien una entrada al penal. Fue el noticiero de Panamericana Televisión que registró como esta misma persona, Jordan Alexander Córdoba Timaná, fue detenido por la policía el año pasado, sindicado de pertenecer a la presunta banda criminal Las Llenas de San Juan, que se dedicaban al robo a taxistas por aplicativo. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, así como peritos de criminalística, que iniciaron las diligencias correspondientes para poder continuar la investigación del caso. Sin...